A brillar, mi amor, aparece el tomba, aparece el rojo, aparece Independiente, señoras y señores. Está Godoy Cruz en el terreno de juego, en la pantalla de TNT Sports, pasión sin límites. Punto Romani Uch, Nico Facio, Fran Noriega. En la pantalla de TNT Sports, Pablo Echavarría dice que a partir de ahora, rueda el cuero, vestido de locura, comienza la emoción. Ya están jugando, el tomba Independiente. La pelota venía para Ojeda, buscando la badaloni. Tony, ya sale jugando el rojo, se perfila por el medio Fernández, buscando Blanco. Arriba, atento, estaba, intentaba en la anterior Breitenbrook. Se ve el Independiente, atención que se viene el rojo, se perfila Roa por el centro, solito pelota para Roa. Va Roa, espina la pellizca, señoras y señores, sigue el peligro, la tiene Roa, media vuelta, acompaña a Tony, la pide, está Fernández solo por el medio, por lo bajo y sale. Después de la infracción de Tony, intentaba jugar Breitenbrook, lo tuvo Roa. Todo muy bien en Independiente, aprovechando la superioridad numérica. Excelente Roa, temporizando para soltarle la bola a Vigo. Que soltó la pelota en el centro en el momento justo, excelente el arquero. Ramírez, otra vez para Guillermo Ortiz como puntero, mete el centro para Badaloni. ¡Parece gol! ¡Lazo del tomba! Buyaude la agarró de prima. Tremendo, violento, furibundo, remate después de una muy buena acción de Guillermo Ortiz que se vino como win. La metió. Y de prima nomás Buyaude. ¡Qué tiro que sacó, lo ganó el tomba, una cera! Anótenlo como uno de los mejores goles del campeonato. No importa que estemos en la quinta fecha. ¡Qué golazo! Todo bien hizo Godoy Cruz. Soltó un nombre inesperado. Guillermo Ortiz lo descolgó para llegar al fondo y mandar el centro. Y Buyaude, mientras Badaloni arrastraba marcas en un campo de juego inestable. Que ahí va, a buscar el rojo, a presionar con Togni. Obliga a Espínola a mandarla. Igualmente gana Ojeda. Insaurralde. Presiona Badaloni, se la regaló. Se la regaló Badaloni. Y va Buyaude, va Badaloni por el segundo. ¡Oh! Señoras y señores. ¿Querían hacer o no? De Ripley. Al ladito del palo derecho de Bacchia. Le perdona la vida el tomba, el rojo. Después del hierro de Insaurralde. Nunca pudo terminar de acomodarse Insaurralde. Le quedó para su perfil diestro. Y entonces, todo el mundo, no solo la cancha, estaba visto al revés. Excelente Badaloni, que siempre desconfió. Fernández que la tiene. La pierde frente a Abrego y arma juego. Y va la réplica del tomba. Se viene con Ojeda abierto a Ramírez. Está llegando Badaloni. Le marca el pase a Badaloni. Va a Tomás. Preparen. Apunten. Tomás. De zurda. ¡Píganle el paro! ¡Tong! ¡El rebote de Bullaude! Esto sigue 1 a 0. Otra vez Godoy Cruz. Otra vez. Un ataque rápido. Una réplica perfecta. Y otra vez Badaloni, Román. Excelente Abrego. Jugando para Ojeda. En un momento, la jugada pedía apertura hacia la izquierda. Por eso es que cuando Badaloni recibe allí de Ojeda, tiene que tomarse un instante para enganchar y fabricarse el espacio. Otra vez remató de zurda. Mingo Trastaville. Cae solo. Igual recupera esa pelota. La tiene Domingo. Va Blanco. No puede robar Negrí. Atención que la pelota le queda a Vigo. Vigo la mete al área. No es limpia, pero le queda a Toni. Cede para Roa. Otra vez para Fernández. Media vuelta. Ahí está Roa. Juegue para Toni. Al arco. ¡El rebote de cabeza! ¡Ah, señoras y señores! Había banderín en alto. Había banderín en alto. Llegaba Independiente. Bueno, esto que se le reclamaba Independiente y que el partido le dio. Podían haber pateado antes, ¿no? Creo que Toni el primero que podía haber ejecutado. Y después, la bola se le desvía a Espínola. Se le mueve en el camino. Atención que busca el Rojo. Pierde una cero. Va por el empate antes de que finalice el primer tiempo. Arriba el golpe de cabeza. Y un rebote. ¡Gol! 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 De Independiente. Entra Benavides a reventar el arco. Uruguayo viejo nomás. Carlos Benavides quedó bollando. Parecía que lo tomaban. No le quedó respuesta. A Espínola. Y ahí está. Reventando el arco y poniendo el partido. Uno a uno. Igual que Toni en el empate frente a Boca. El valor de continuar la jugada hasta el final. Basurero Benavides rescató eso que parecía perdido y suelto. Estaremos atentos en el repaso para dar la inseguridad. Recordemos que Benavides tuvo dos roturas de ligamentos en Independiente. Se asentó sobre el final del torneo pasado con esos dos goles a Boca y a Talleres. Ya no hay tiempo para más. Finichela ha culminado el primer tiempo. 47 minutos. Se cumplió en el final de Chavarría. Están empatando el partido uno a uno. Con el gol de Buyaue y el de Benavides dice Chavarría que a partir de ahora en el Malvinas Argentinas y a la vera del Cerro de la Gloria en la tierra de la Vendimia que hoy se festeja. Rueda el cuero vestido de locura. Comienza la emoción. Ya juegan. Codecruz uno. Independiente uno cara a cara. El tomba y el diablo. La pelota de Insaurralde. La salida de Gianluca Ferrari. Rodríguez jugando rápido para Benavides. Qué buena maniobra. Intentaba por el medio pozo pero no podía caer. Dolorido del perrito Romero se viene el tomba. No adjudicó falta de Chavarría y se viene pidiendo la Madalonia. Acompaña a Buyaude. Abriendo a Abregó. Pidiéndola en realidad. Ahí está. A la salida de la red de la infracción. Acevedo. Como con la mano la pone para Ojeda. Dejando ese balón otra vez para ejecutar hacia aquel costado. Se venía Baraita en Beluche. Esperando a Badaloni. Se viene Néstor. Quiere meterle centro. Atrás. Le va a quedar Acevedo. Le pega. Ladito del palo. Derecho de Bá. Que avisa el tomba. Construyó bien el conjunto de Diego Flores. Todo nació en Acevedo. En una pelota que él tomó en la mitad de la cancha. Y que abrió hacia la derecha. Después, una defensa que se hunde tanto que ninguno ajusta en la medialuna del área. Allí llegó Acevedo para controlar la bola de Baquia. Se viene Independiente. Cuatro contra cuatro por medio. La pide desesperado. Romero viene para Benavides. De cabeza. Espino. La pega en el palo. Sigue el peligro. Se le metía nomás al paraguayo. Casi, casi. Benavides. Sol de frente a propósito. Error de cálculo. Confianza excesiva. El sol encandilando. Vaya uno a saber cuál de todas. O todas juntas. Sigue su poder frente a Lucas Rodríguez. Se replica Independiente. La manga pintado. El centro de López. Llega Ojeda. Depriva. Por arriba. Ahora salida para el rojo. Un clásico de Ojeda, ¿no? La vio llegar llovidita. Nada de controlarla. Todos sabíamos que le iban a pegar. Nada de dudar. A los bifes, ¿no? Así fue Ojeda. La agarró, la mandó. Lejos. Pero en su ley. La verdad que está bastante, bastante agradable. No sea el sol. Nosotros estamos en la sombra. Ha servido para Buyaude. Engancha Buyaude. Va por el segundo. Buyaude cayendo. ¡Gol! 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 ¡Gol del Tomba! Gol del Tomba. Otra vez Buyaude. Que hace fácil lo que a veces parece difícil. Gran pase de Acevedo. Parecía que lo tumbaban a Buyaude. Pon el 2-1. Lo gana el Tomba. Decíamos en la previa. Si Acevedo juega un buen partido. Godoy Cruz tendrá una buena tarde. Primero el control. Recibe luego del pase de espaldas de Salomón Rodríguez. Y lo ve llegar al espacio a Buyaude. El Chaco Nelson Acevedo. Socio honorario del Club de los Futbolistas sin Marketing. En silencio. Todo lo que habla, lo habla en el verde césped. Y después la definición de Buyaude. Control. Toque ante la salida de Vaquia. Sutileza. Contundencia. Toco para Venegas. Espera Marquez. Vino al centro. Y está. ¡Gol! 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 De Independiente. Del Rojo. Es la primera que toca. Porque sí. Sí. Fue la primera. Le cae bien. Le cae bien frente al Tomba. Lo hizo. Gran jugada por el costado. El centro. Y Márquez. Para el 2 a 2. Para eso los puse. Pensó Domínguez. A Venegas para tirar el centro. Y a Márquez para cabecear al gol. Podía Ferrari en el retroceso. Buyaude. Atención. Salomón Rodríguez. Sale. Vaquia. Cierre. Penal. Penal para el Tomba. Le cobran el penal a Vaquia. Uruguayo contra Uruguayo. Apunteo justo Rodríguez. Salomón. Disfruta. De esta acción que acaba de cobrar. Echavarrías. Penal para el Tomba. Roba de espaldas. Perdió la pelota en la mitad de la cancha. Y a partir de allí. Podoy Cruz hizo lo que más le gusta. Juego directo. Rápido. Vertical. La pelota al espacio para Rodríguez. Vaquia llega tarde. Nada para discutir. Puntea la pelota. En el momento justo. La zancadilla del arquero. Y Godoy Cruz tiene la chance de volver a ponerse en ventaja en un partido que es una moneda de aire. Atentos a la invasión Sinai. Ordena. Va Ojeda. Va Ojeda. Gol. Gol del Tomba. Ojeda Martín que frota su lámpara. Acaricia la pelota. De puro cauta toca la red al paro derecho cuando la pedía en izquierda. Vaquia en 34. El Tomba lo gana. Gol de Ojeda. Todos pensaron, seguramente Vaquia también, en el balinazo, en la potencia, en el látigo que tiene en su botín izquierdo Ojeda. Sin embargo, esperó el movimiento del arquero, que se movió claramente antes. Cuando quiso volver ya, no había chance. Ojeda la soltó suave contra el caño derecho. Un partido que es una montaña rusa. Atención, que lo busca el Rojo, va Independiente por el empate. Se mueve el Chaco Insaurralde. Aparece Venegas. Parece lo vienen tomando. Soñora vino al centro. Venegas. ¡Gol! 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 ¡Gol del Rojo! Gol de Independiente. Aparece el Diablo. ¡Qué partido que tenemos en Mendoza! De aquí es Venegas. También destapa el vino en la vendimia. 3 a 3. Independiente, Venegas. Cuenten las camisetas de azul que hay en el área. Son 6. Y entre todas ellas, una roja. La de Venegas. En su tierra. En su lugar. La fiesta. La de la vendimia será la noche. La de los goles la tenemos a la tarde. A la hora de la merienda, Independiente y Godoy Cruz nos regalan una tarde taquicárdica. Un partido incendiario.